señores estaba viendo un videíto de capicúa creo que capicúa radio show agua se que llama dominó radio show el hecho es que es uno de los programas radiales de acá en la república dominicana mi país en donde mantequilla fue hace algunos días a dar una entrevista en esa entrevista mantequilla había pautado o haya puesto las pautas en las cuales los dirigentes de capicúa radio show tenían que dirigirse hacia él y el tema que iban a tratar durante todo el tiempo que en que él estuviera dentro de la cabina o en el espacio donde ellos estaban ellos obviamente buscando la manera de complacer a mantequilla o de buscar ese sonvio de no incomodar al entrevistado pues accedieron a sus peticiones pero en parte de la entrevista es muy crítica porque las personas si ustedes verifican los comentarios de esa entrevista se encuentran esos comentarios están muy asquerosos o sea la entrevista porque son demasiado complaciente y además además en ese momento justo y también ahora podríamos decir las personas que han sido afectadas por el dinero que han invertido con mantequilla pues no se ven de todo muy gozoso y más que hay muchas personas de la grande boya que no tienen muchos recursos y que en este momento bueno no la están pasando muy bien entonces ellos en una parte o en otra parte de la entrevista hace se burlan de una persona que estaba comiendo masita o con refresco o casillera ellos se burlan realmente no vi cuál fue el motivo de la burla de ellos pero creo que ellos cayeron demasiado bajo en esa parte de la entrevista y también cuando ellos depositaron ni que dinero para que mantequilla se lo multiplicara ellos dijeron que iban a hacerlo en vivo cuando mantequilla éste le devolver el dinero no solamente eso sino que el mismo marciano se ha pronunciado en un vídeo reciente diciendo que quiere ver mañana temprano mañana a primera hora a 6 de la mañana que empiecen a transmitir esos dirigentes de capicúa radio show esos locutores diciendo cómo yo hago ese dinero y si realmente le multiplicaron el dinero sea haciéndole verde que lo que ellos estaban haciendo en público aunque estuvieran siguiendo las pautas de mantequilla no estuvo bien entonces de cierta forma yo estoy dando algunos puntitos muy claros acerca de lo que hace este marciano marciano blog acerca de ella sea cristán blake o sea o sea de una de las entrevistas que fue este mantequilla pónganme por favor unos comentarios que ustedes piensan acerca de este tema señores que va va a explotar más de lo que ha explotado todavía en estos días así que por favor lo voy a leer los comentarios van